A ver que tal va el coche, ¿no? A ver, está guapo, ¿eh? Está bastante guapo Si fuera negro yo creo que estaría mejor, ¿eh? No os lo digo Bueno, bueno, está guay, está guay el coche Vale, va, ya vamos A ver que tal va este cochecito, ¿no? No sé si es la mejor carrera para probarlo, ¿no? Este cabrón tiene el full nitro, tío Y mira cómo va Está super flying el cabrón, eh Tiene ocho marchas, tío Tiene demasiadas marchas el coche Parece un... bueno Yo creo que más bien sería un camión, ¿no? ¡Wow! Lo hemos cagado Bueno, si lo superamos... Me cago, tío Estos carteles, tío Entrán por la calle la amargura, ¿eh? Si lo superamos habiéndolo cagado Entonces es que el coche va bien Pero eso, no me convence De momento Habrá que probarlo más a fondo Pero de momento tiene Demasiadas marchas A ver Que igual está bien, ¿eh? Porque para subidas y tal El problema Que el cambio automático del juego Es un poco mierda Entonces ahí pierde muchísimo El... El coche este Mira, con Dios, tío No se veía ni el árbol Mira, lo hemos superado Aún haciéndolo Bastante mal en una zona Así que bueno El coche no va mal No va mal Eso sí Si tuviera el full nitro Sería mejor, ¿eh? O bueno Bueno, está bien Está bien el coche No... No me voy a quejar Sí